Muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos escuchan en el 95.5 de su FML Nos encontramos en nuestro programa Reconectando a la Familia y hoy es nuestro programa número 52 Y queremos agradecer de una manera muy especial a todos el equipo de El Eje La Grande En los controles técnicos de cada semana a Roberto y también a cada uno de nuestros amigos que el día de hoy nos acompañan Sin lugar a dudas un gran agradecimiento a Radio Cristo Rey, comandado con nuestro gran amigo Chimicuid Y todo ese equipo de producción y coproducción A nuestra camarógrafa y asistente también Fanny Al padre Marquitos, presidente de comunicaciones de nuestra arquidiócesis de León Y vocero también en nuestra arquidiócesis A nuestro presidente de nuestra comisión Familia Laicos Vida Adolescentes Jóvenes El padre Hugo Landeros A nuestro guionista el doctor Guillermo Nava Y a cada una de las personitas que hacen posible todo este programa Y hoy queridos hermanos nos encontramos en este programa de aniversario Hoy es el gran aniversario de nuestro programa Reconectando a la Familia Y sobre todo en cualquier proyecto que iniciamos Siempre la celebración del primer aniversario resulta de gran importancia Ya que permite entender pues sobre todo las diferentes circunstancias Que van originando pues dicho proyecto Recordar aquellas anécdotas vividas Y tener la posibilidad sobre todo de mirar al futuro El día de hoy podemos decir que este primer año del programa Reconectando a la Familia Pues completa esa gran transmisión ininterrumpida De nada más ni nada menos que de 52 programas A través de los cuales pues se han tratado diferentes temas Con la línea espiritual Otros temas también formativos de reflexión, testimoniales Temas por supuesto de la salud médicos verdad Entre muchos otros que han nutrido también nuestro programa Y en este programa de aniversario tenemos contemplado A un gran grupo de invitados que están aquí con nosotros verdad Que forman gran parte de este gran proyecto de Reconectando a la Familia Y sin lugar a dudas este proyecto es de ustedes que nos ven en casita Y que nos escuchan cada semana en el 95.5 de su FM Y tenemos como gran invitado al Padre Marquitos aquí presente Al Padre Hugo Landeros también aquí presente Al doctor Guillermo Nava Por ahí también tras bambalinas que en un momentito los van a conocer A nuestras grandes amigas de los datos curiosos verdad A Dulce y a Mari que por ahí están bien activas Y también a cada uno de nuestros niños Que cada semana nos comparten esa oración Y bueno también a un gran servidor verdad aquí presente Pues vamos a darles la más cordial de la bienvenida A nuestros invitados con un fuerte aplauso Que se escuche el aplauso ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos el día de hoy Sí, pues la verdad muy contento Padre José Por esta gran labor que se ha hecho durante este año Y el programa de procedimiento de un camino recorrido Pero ya con esta nueva visión, con este nuevo formato también Este año cumplido para nosotros es de mucha alegría poder celebrarlo Y especialmente en la parroquia del Padre Hugo también Porque finalmente el dedicado a la familia Pues también para nosotros es de gran alegría poder venir Y poder también desde este lugar sagrado poder pues seguirlo Sobre todo eso encomendando a Dios Porque ha sido de verdad un proyecto padrísimo Yo semana con semana estoy por ahí al pendiente también Del aprendizaje que se lleva en cada tema aquí con el doctor Guillermo Muchas gracias doctor también Y a ustedes también Padre Hugo y Padre José Especialmente por conducir con alegría Y también yo diría también con mucha facilidad este programa Y muy contento por este primer año de Reconectando la Familia Muchas gracias Padre Marquito de estar aquí Padre Hugo ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias por recibirnos aquí en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús Pues nos dimos cuenta que fue la fiesta patronal Estamos todavía de manteles largos Todavía vemos aquí un ambiente de fiesta Gracias Padre Hugo por recibirnos el día de hoy Claro que sí, pues mira aquí está todavía la carpa Para recordar la fiesta del día de ayer Y pues estamos de fiesta Yo creo que la carpa también es para nosotros Porque estamos pues festejando este primer aniversario Me da mucho gusto que estén aquí en su casa La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús En Valle del Sol, aquí en León, Guanajuato Y poder desde aquí estar celebrando este primer aniversario Nunca pensé que pues desde aquí, desde la parroquia Íbamos a estar festejando este primer año De Reconectando la Familia Y pues a mí me da mucho gusto, me da mucha alegría Que pues estemos aquí en este lugar, este recinto sacro En donde también pues nos acompañan algunas familias Aquí de la parroquia Y pues yo me siento muy agradecido con Dios Y pues con todos ustedes Contigo Padre José, con el Doctor Guillermo Contigo Padre Marquitos por confiarnos Este programa, verdad Y pues sin duda también pues a Radio Cristo Rey Y también pues a la LG Al director de la LG Y a todos los que pues también han puesto su confianza en nosotros Y sin duda y sobre todo a los radioscuchas Y todos los que ustedes semana con semana Están viéndonos Muchas gracias Padre Hugo por recibirnos Y también tenemos entre nosotros al Doctor Guillermo Nava Que colabora con nosotros en, sobre todo en cada programa En ayudarnos a hacer el esquema Pues sobre todo impulsar a nuestros invitados Y ser nuestro guionista Bienvenido, ¿cómo está Doctor Guillermo? Doctor José, muchas gracias por la invitación Me siento honrado de estar el día de hoy aquí con ustedes Padre Marquitos, muchas gracias Padre Hugo, estuvimos la semana pasada Que tuvimos la oportunidad de interactuar En este programa de radio del especial del Día del Padre Y efectivamente no nos imaginábamos que iba a ser en este lugar La sede para festejar este primer año de aniversario A mí me da un gusto enorme que un proyecto como este Este creciendo de esta manera Hemos visto como a través de estos 12 meses Se ha venido desarrollando y creciendo este programa Fortaleciéndose Con seguidores que han sido asidos Que han estado ahí día con día Los días lunes que transmitimos Y pues contento, agradecido con Dios Como bien comenta el Padre Landeros Agradecido con Dios, agradecido con ustedes Por darme esa oportunidad de participar en este proyecto Y creo que vienen cosas muy buenas en el futuro Muchas gracias Muchas gracias Doctor Guillermo por estar aquí Bueno pues hoy hay muchos Mucho que comentar sobre todo en nuestro programa Vamos a iniciar sobre todo con esas preguntas Pues que nuestros radios escuchas Nos han mostrado esas inquietudes De que quieren saber verdad Les gustaría saber y poder profundizar Sobre el gran tema de nuestro programa Y sabemos pues que seleccionar el nombre adecuado Para un programa Pues es parte importante Ya que la identidad pues va captando Sobre todo la identidad de los usuarios Y nos ayuda también a reflejar la temática De nuestro programa Padre Marquitos Nos pudieras comentar Por qué el nombre de Reconectando a la Familia A quién se le ocurre De entre tantos nombres que se pudieron haber presentado Por qué elegir este nombre de Reconectando a la Familia Padre Marquitos Si, ya hace más de 20 años El programa precisamente Que fue pedido por el Padre Juan Antonio Sánchez Maldonado Que a él le mandamos un saludo muy especial Gracias a él también tenemos otros programas En otras radio difusoras En otras radio difusoras Pues él tuvo esa genial idea De poder pedir estos programas Cuando comenzaba a abrirse más la Iglesia A los medios de comunicación Aunque ya desde el Concilio Vaticano II Pues tenía este documento interminífica Que nos hablaba De poder llegar directamente Por los medios de comunicación A todas las familias Aprovechar para evangelizar Pues él se decide en aquel tiempo Hace más de 20 años Y toca las puertas de Promomedios Y finalmente pues ahí Con Jorge Torres Papá Ahora está el hijo encargado Que es a quien mandamos También un saludo El director general De Promomedios Que nos abra este espacio Muy agradecidos Porque inmediatamente El año pasado Nos dijo Adelante con el programa Ahí estuvimos El padre Hugo Y un servidor Platicando con él Y este programa Desde hace más de 20 años Fue dedicado a la familia Tuvo algunos cambios Modificaciones Pues sobre todo Por sus conductores Generalmente había un sacerdote Y luego después Ya hace algunos años Quedó Miriam Como responsable En el tema de la vida Y finalmente Después don Alfonso Me pide Poder pues reestructurar Los programas Que teníamos De la arquidiócesis Esos regalos tan importantes Y poder darles un giro Y es cuando comenzamos A pensar No podemos Quitarla a la familia Podíamos Sí poder dejarlo Para jóvenes Para niños Finalmente que son tan importantes Pero creo que sigue siendo La familia Pues aquella que va llevando La vida de la sociedad La que le da fuerza La que une La que educa Entonces pues vamos a continuar Nos reunimos Los de comunicación Ahí con Jorge Chinicui Martínez Que al rato lo van a conocer también Está por aquí Amigo al rato También para que te presentes Porque él está en toda esta parte Pues de técnica Podemos decirlo De todo lo que es la Producción edición Y también Luego invitamos al padre Hugo También para pensar El nombre del programa Y finalmente Con el padre José También estuvimos platicando Qué le parecía el proyecto Y bueno Ya al decidir Que efectivamente Continuamos con este tema Pues ya decidimos Que fuera Entre todos Hicimos una elección De temas Los estuvimos compartiendo Nos reunimos Precisamente para consensar Y al final quedó Poder nuevamente No olvidar Que la familia Efectivamente Va a tener un lugar Siempre en la sociedad Muy importante No la podemos descartar Y menos en estos tiempos Que está Pues decíamos Fragmentada Ahora necesitamos Nosotros también Con este programa Toda la gente Que lo escuche Poder saber Lo importante Que es papá Mamá Y los hijos ¿Verdad? Y es por eso Que allí abarca Pues a toda la familia Y es por eso Que se decide al final Cómo poder Atrapar a la familia Cómo poder Con distintos programas Temas Especialistas Que nos volvieran a ver Para que nuevamente La familia Recupere su lugar Y así se llegó Finalmente a este tema Luego después Le hablamos a Chuyica Marena Le indicamos Un buen amigo también Que tiene también Una trayectoria Aquí en la arquidiócesis Y le dijimos Que se componía La letra también De esta canción Este himno Que está padrísimo Y me acuerdo Que nos juntamos allí En un café A que nos presentara La canción El himno Y nos encantó A todos ¿Verdad? Es la que escuchamos Siempre previo al programa Reconectando a la familia Y él mete Toda esta situación Precisamente De la que hablábamos Él me dice Nada más Descríbeme De lo que va a traer El programa Y yo tengo lista La canción Entonces Él ha sido siempre Muy inspirado ¿Verdad? Dios lo ha inspirado Mucho para sus cantos Canciones Y queda este Este canto himno Para este tema Y es como llegamos A reconectar a la familia Sí Cómo es importante Incluso utilizar Ese lenguaje actual ¿Verdad? En nuestras familias La misma reconexión A veces son palabras Que utilizamos Para reconectar Un aparato Para reconectar En internet Para reconectar En muchas realidades Y ahora Cómo poder reconectar La familia O como decía Me acuerdo mucho De aquella palabra De el padre Armando Ahora obispo ¿Verdad? Armando Él decía No se desenchufen ¿Verdad? Así es Hay que enchufarse Para estar conectados Muy bien Al cual mandamos Un gran saludo Pues bueno Sobre todo Sabemos que la familia Como ya lo ha dicho El Papa San Juan Pablo II El mundo de feliz memoria En esos bellos documentos Que han hablado Sobre la familia Que la familia Es la célula vital De toda nuestra sociedad Y sobre todo En medio de nuestra sociedad Una familia saludable Pues tiene la oportunidad De ser un pilar De mucha importancia Para erradicar Muchas cosas Sobre todo La violencia Las ideologías La discriminación Y muchos otros males Que aquejan a la sociedad Hoy en día Bajo esa visión Padre Hugo ¿Verdad? Tú que has estado Muy cerca También de esas realidades En la promoción De la vida En aquellos Proyectos De los grandes valores Para impulsar El fortalecimiento ¿Pudieras tú Platicarnos Pater ¿Qué tan relevante Y pertinente Se considera La difusión De estos temas De la familia Hoy en día? Muchas gracias Mencionabas aquí A San Juan Pablo II Y él decía Que el futuro De la humanidad Pasa por la familia Y San Juan Pablo II Era un enamorado De los temas De familia y vida Cuentan Entre tantas anécdotas Que cuando Se acercaban A tratarle temas De familia y vida Que su atención Se Aumentaba Muchísimo más O sea Cuando eran temas De familia y vida No por nada Por eso se le llama El papa De la familia Y de la vida Yo creo que en estos tiempos Son Son realmente Pues tiempos en los que Tenemos que mirar El plan de Dios Para la familia La familia La familia Como lo acabas Bien de decir Pues es El El núcleo De la sociedad Y a partir De la familia Pues nos jugamos La sociedad Si en la familia Hay valores Pues en la sociedad Va a haber valores Si en la familia Si en la familia No hay valores Pues en la sociedad No va a haber valores Yo creo que algo Que estamos viviendo Ahorita Como tú comentabas De la violencia Y todo esto Es justamente que Pues no sé qué ha pasado Que los valores Por algo Pues ya nos están transmitiendo Porque los valores Existen Y justamente Es a través En la familia Donde aprendemos Los valores Sobre todo El valor del amor De sentirnos amados Como somos No por lo que tenemos No por lo que Llegaremos a ser Sino por lo que somos Por eso Pues en estos tiempos De hoy Qué importante Es acentuar El valor de la familia Comenzando Por el matrimonio Compuesto Entre un hombre Y una mujer ¿Verdad? Y por eso Pudiéramos hablar Que dentro de la familia Pues hay diversos actores O diversas perspectivas Por ejemplo Está el amor Esponsal De esposo Y esposa Está el amor Paternal De los padres Hacia los hijos El amor filial También de los hijos Hacia los padres Y el amor De hermandad Entre hermanos Entonces Nosotros aprendemos Básicamente Es el amor Entre pues Diversos tipos De amor ¿Verdad? No existe nada más El amor en pareja Existen Pues el amor De hermandad Y de ahí surge El amor de amistad Qué importante es La hermandad ¿Verdad? O el amor A los padres El amor de los padres A los hijos El amor El amor Entre papá y mamá Etcétera Entonces creo que Todo eso marca mucho Y volver a ese plan original A lo que pudiéramos decir Que es el arquetipo ¿Verdad? El plan Arqué significa Pues ese plan Original de Dios Vale mucho la pena Porque Dios No se equivoca En lo que hace Hoy en día Lo contrario al arquetipo Sería un estereotipo ¿Verdad? Es estarle dando Como que perspectivas A la familia Etcétera De cómo quisiéramos Que fuera Pero pues creo que El plan de Dios Pues es muy claro ¿Verdad? Que pues a través De la familia Pues nos santificamos Surgen los valores Y a través de los valores Pues entonces La sociedad Va mejorando Pienso yo que Pues si ahorita Estamos teniendo Violencia Pues es justamente Porque quizá Hay algo en la familia Que no está bien ¿Verdad? Pues en la familia Ciertamente Pues hoy vemos Que los papás Tienen que trabajar Muchísimo Porque pues la situación Ha cambiado La situación económica Pero al mismo tiempo Pues los hijos Siguen demandando La compañía Y el acompañamiento De sus padres ¿Verdad? Entonces Precisamente En la pastoral Familiar Buscamos Pues ver Cómo poder Apoyar Apoyar O subsidiar A los matrimonios A los padres De familia Para que puedan Acompañar mejor A sus hijos Y de alguna manera Y de alguna manera Pues colaborar Con la sociedad Para que Pues no se descuiden Los hijos ¿Verdad? Y como Pues ciertamente Este tema Es tan vasto Tan grande Pues yo Ciertamente Me quedaría Un poquito En este tema Volver al valor Sobre todo Sobre todo Del amor El amor San Juan Pablo II En su teología Del cuerpo Que yo les invito A que conozcan Pudiéramos resumirle así Que El sentido del hombre Es el amor Y para el amor O sea Es el amor El que da el sentido De la familia Y por eso Pues yo creo que Hay que pedirle Mucho a Dios Nuestro Señor Que nos ayude A profundizar mucho En cómo revitalizar El amor en la familia Muchas gracias Padre Hugo Pues sin lugar a dudas Son temas Que nos ayudan Precisamente A seguir profundizando Me acuerdo Que cuando Se aprobó el proyecto Nos reunimos En aquel cafecito Para que Chuy Tocara La melodía Que se escucha En cada programa Ya se tenía El esquema Incluso para la rueda De prensa En aquel entonces Y entonces Una de las inquietudes Era El padre Hugo Me decía Oye José ¿De qué vamos a hablar? Era interesante ¿Verdad? A ver Era la inquietud Que decía el padre Hugo A ver Pero cuál va a ser El esquema Este Cómo Se va a proyectar Cómo De qué manera Vamos a seleccionar Los temas Y ya se fue presentando Poco a poco El esquemita El proyecto Y bueno En esa selección De temas Pues sin lugar a dudas Y también los invitados Pues es muy importante ¿Verdad? También tener un impacto Sobre la problemática Actual Que va Ajecando Sobre todo Con frecuencia A las familias En este caso Pues doctor Guillermo Nava Que está aquí presente Con nosotros Usted ha colaborado Grandemente En la selección De los temas Y sobre todo También con nuestros Grandes invitados Que hemos tenido ¿Cuál ha sido Su experiencia Al respecto Doctor Guillermo? ¿Cómo terminan Seleccionándose Estes temas Y asignándose A los participantes De acuerdo a esta experiencia Que usted nos ha compartido? Gracias padre José Recuerdo muy bien Poco más hace de un año Poco más de un año En el templo De Nuestra Señora De San Juan de los Lagos Allá en Silao Cuando me Platicó usted Que estaba un proyecto En programa de radio Que versaba Sobre la familia Y en ese entonces Me dijo Si tenía la oportunidad De proponer Algunos temas Y de participar También En el ámbito De la profesión Que tengo Y recuerdo Muy bien Que estaba yo Por varios días Pensando ¿Cuál podría ser La temática? Hice una Propuesta inicial Que no Todavía no Concretizaba Muy bien La finalidad Del proyecto Porque no conocía yo Todas las aristas Que estaban involucradas No fue sencillo Al principio Para ser honesto Porque Cuando hablamos De la cuestión De familia Son temas tan amplios Como bien comenta El padre Landeros Son temas tan amplios Tan complejos Que se pueden abordar Desde diferentes maneras Desde diferentes perspectivas Y aquí la idea Era que pudiéramos Conjuntar Esa formación Que necesita Nuestros matrimonios Y la familia en general Pero también Con la parte espiritual Recuerdo uno De los primeros programas En donde tuve La oportunidad De participar Con el tema De salud familiar Y hablábamos Sobre la importancia Que tiene El que cuidemos Esa parte física Biológica Que tiene el ser humano Pero que lamentablemente Estábamos dejando De lado Esa esfera espiritual Esa esfera espiritual En donde Incluso El área médica Ya A través De los diferentes estudios Y la ciencia En la evolución Que ha tenido Reconoce como una parte Fundamental Del ser humano A veces no le damos La importancia de vida A los profesionales De la salud Pero en mi caso Y con la experiencia Vivida a través De estos años Y con la oportunidad De grandes personajes En la espiritualidad Que he tenido oportunidad De interactuar Pues tuve la oportunidad De poder ahora sí Poner sobre la balanza Cuáles serían Los temas más relevantes Y que cada uno De esos temas Incluyeran esa parte espiritual Que no la fuéramos Dejando de lado Yo agradezco mucho Y seguramente Algunos de los compañeros Que han estado En los diferentes programas Estarán escuchando El día de hoy No quiero decir nombres Porque todos Son muy importantes Y han venido Con esa intención De compartir Buena parte De lo que ellos conocen Compañeros Colegas Médicos Gente de apostolados Creo que ha sido Una serie de temáticas Y de personajes Que han circulado A través de estos 12 meses Con la intención De aportar Algo de sí mismos A la estructura Del programa Sin dejar de lado En ningún momento La parte espiritual Creo que ese ha sido El tema más Relevante Desde mi muy particular Punto de vista Porque Pues sí podemos Escuchar al psicólogo Al médico Sobre diferentes Tópicos Temáticas Pero ya Enlazarlo Con la parte espiritual Dándole el debido Lugar y reconocimiento Que merece Es la parte Que a veces Es complicada Yo hay ocasiones En donde estoy En oración Y de verdad Pidiendo la iluminación Del Espíritu Santo Para poder seleccionar El tema Para poder Desarrollar la temática Porque a veces También me ha tocado Participar En las diferentes Preguntas Que se hacen Durante el programa Y digo ¿Qué sí puedo dejar Fuera? ¿Qué no? A veces esa hora Se nos va tan rápido Estamos ya En la plática En la interacción Y de repente El Padre José Nos dice Ya estamos En la recta final Del programa Y decimos Ay todavía no Abordamos Partes importantes De la temática Pero bueno Es parte de Es parte de Yo creo que Estos 12 meses Han sido de mucho aprendizaje Para mí en lo personal He tenido oportunidad De volver a ver A grandes amigos En los programas Cuando he tenido oportunidad De acudir con ellos Y creo que La parte importante Desde mi muy particular Punto de vista Ha sido Que realmente Permitamos Que el Espíritu Santo Actúe en nosotros Y nos permita Ir decidiendo Los programas Decidiendo Los ponentes Y de ahí Pues dejarnos Llevar por la mano De Dios Porque realmente Lo he sentido Desde esa perspectiva Y creo que Dios Ha ido conduciendo Realmente el programa Muy bien Vamos a Cada semana Pues tenemos También la participación De nuestros amigos Y vamos a ir A un corte comercial En el 95.5 De su FM En LG La Grande Y ordinariamente Fíjense En cada comercial Que tenemos Se escuchan Unos datos curiosos ¿Verdad? Se escuchan Unos datos curiosos De grandes Personitas Invitadas Que tenemos Precisamente Entre nosotros Y por ahí Ya se están preparando Porque ahora Los datos curiosos Que ustedes Precisamente Tienen Pues Ahora Los vamos a tener Precisamente En vivo ¿Verdad? En vivo Y bueno Queremos agradecer A cada una De las personitas Que sin lugar a duda Se conectan Que nos mandan El mensajito Al 479-153-5302 Y también ¿Verdad? Que nos Escriben Sus mensajitos En nuestra página De Radio Cristo Rey Cada vez Que tú compartes Cada vez Que tú le das A esa manita De like ¿Verdad? Y compartes Pues llega también A muchas Y a tantas personas Que nos escuchan En sus casas A través de sus redes Y sobre todo Tú también Que eres muy popular ¿Verdad? En tus redes sociales Pues sin lugar a dudas Nos ayudas a compartir A tus mil Contactos ¿Verdad? Que tienes Y eso Pues sin lugar a dudas Es muy loable ¿Verdad? Hace ratito El doctor Guillermo Nava hablaba Sobre todo De esa presencia Del Espíritu Santo En medio De nuestras vidas ¿Verdad? Y el Espíritu Santo Pues sin lugar a dudas Nos invita A cada uno De nosotros A ese grado De disponibilidad La capacidad De la apertura Del ser humano Que podemos tener En nuestro corazón En nuestra vida En nuestra conciencia Es dejar Entrar al Espíritu Santo ¿Verdad? Que entre a nosotros Y que nos ayude Constantemente A cumplir Pues ese grado De voluntad Yo creo que En medio de cada una De nuestras realidades Pues vamos Viviendo Esa disponibilidad Y hoy pedimos Al Espíritu Santo Que entre constantemente A nuestras vidas Que entre constantemente En medio de Nuestro caminar ¿Verdad? Y bueno pues Vamos a seguirnos Dejándonos Guiar ¿Verdad? Por el Espíritu Santo En este programa Para que venga Constantemente A nuestras familias ¿Verdad? Y bueno pues Vamos a ir ahora A un corte comercial En el 95.5 De su FM LG La Grande No le cambies de estación Y seguimos en vivo Aquí En nuestro programa Reconectando a la familia Y tenemos también A nuestros grandes invitados ¿Verdad? Son las personitas Precisamente Que pues salen también A hacer nuestros sondeos Y también Que comparten Nuestros datos curiosos ¿Verdad? Esos datos curiosos Que ustedes escuchan En LG La Grande Y hoy pues vamos A recibir A nuestras grandes invitadas Del día de hoy Que ustedes conocen Nada más sus voces Que a veces Nos hacen reír De una manera Impresionante ¿Verdad? Y hoy vamos a darle La bienvenida A Dulce Y a Mari De datos curiosos Y vamos a darles Un fuerte aplauso Bienvenidas Pasen aquí muchachas ¿Cómo han estado? Gracias Gracias por acompañarnos ¿Verdad? Conocemos sus voces En LG La Grande Pero también El día de hoy Las queremos Que las conozca también Nuestro público Que nos sigue En nuestro programa De Reconectando a la Familia ¿Cómo están? Bienvenidas Gracias por estar aquí ¿Cómo se encuentran? Hola Buenas noches a todos Pues estamos muy contentas Ya tenemos un año Gracias a Dios Colaborando en este programa Y venimos hoy Con mucho gusto Nuevamente para ustedes Hola Pues buenas noches A todos Nuestros radioescuchas A usted Padre Muchas gracias Por recibirnos En este programa Y pues sí Estamos muy emocionados Muy contentas Por acompañarlos En este su primer aniversario Porque es un programa Que deja mucho aprendizaje Pero también Ha tenido mucho éxito Oye Qué interesante Bueno pues vamos A que nos regalen Un dato curioso ¿Verdad? Por estar aquí ¿Cómo van planeando Esos datos curiosos? ¿Qué hacen? ¿De dónde surgen Esas ideas De nuestros datos curiosos Que escuchamos En LG La Grande? ¿Cómo se van inquietando? Pues a veces Tiene que llegar Una inspiración Muchas veces Son mis compañeros Allí en cabina Dicen alguna palabra Y se me viene Esta idea Para dato curioso O a veces les digo Ay por favor Apóyenme Porque no sé Qué decir No sé qué buscar Y pues en base A lo que me van diciendo O como me voy inspirando Buscamos toda la información Y preparamos Unos diálogos Yo se los paso a Dulce Y Dulce Le hace algunos arreglos O me dice María hay que decir Mejor de este modo O de este otro ¿Algún dato curioso Que nos regalen El día de hoy? Sí, de hecho Hay una que Fue especialmente pensado Para este programa Y creo que Deja un aprendizaje También para Todos nuestros oyentes Y bueno Padre También pedimos Un poquito de su colaboración Ahorita nos traemos Nuestro acordeón Para que también Nos pueda echar la mano allí Adelante A ver Vamos a echarle ganas A este dato curioso Venga de ahí ¿Cómo empieza? Ya vamos Primer paso En este dato curioso Y yo creo que es muy interesante ¿Verdad? Esa parte de los datos curiosos Que van Sobre todo Una manera De ir catequizándonos ¿Verdad? Nos van catequizando Nos van formando ¿Cómo recuerdo Aquella Aquel dato curioso Que dicen No se llama gorrita Se llama solideo ¿Verdad? De lo mismo Porque decían Ya trae su sombrero No, no, no Eso elideo ¿Verdad? A veces También nos sorprendemos Porque desconocemos Algunas cosas Y ya en el momento Que investigamos el dato Nos queda más claro Venga de ahí Una Dos Tres Venga de ahí Ahí le va Bueno Nosotros nos ponemos de acuerdo Ese mismo día A esa misma hora Y a como salga Y bueno También vamos a pasar Por esa experiencia Aquí en vivo Usted termina Hasta la linecita azul Muy bien Esos son sus diálogos Gracias Excelente A ver Vamos a Y bueno Vamos a comenzar Marín Viene de ahí Los cables de pronto Se atraviesan Muy bien Siempre empezamos Yo no sé por qué Dulce dice que yo comience Entonces empezamos con Hola Yo soy Marín Y yo soy Dulce Y el día de hoy Nos acompaña El Padre José Muy bien A ver Marín ¿Sabes qué es la oración? Claro Dulce Es aquella que se compone De sujeto y predicado O sea Sí Marín Pero no me refiero A esas cosas Sino a las que hacemos Con Dios Ah ya Esta oración Es aquella En la que elevamos El corazón a Dios Es una relación personal Una relación de amistad Con Él Así es Marín Dulce Y tenemos las siguientes Formas de oración Sobre todo La bendición Que es una oración Que pide la bendición De Dios Sobre nosotros Para que bendice De una manera positiva Podemos pedir bendición Para nosotros mismos O para otras personas Claro Por ejemplo Cuando bendecimos Los alimentos O cuando decimos El Señor Oración nocturno También la oración Oración de petición Por ejemplo Por ejemplo Nuestra familia Nuestros amigos Y también debemos orar Por nuestros enemigos O por quienes no nos caen También Ándale Esa está buena También la oración De acción de gracias Estamos agradecidos Con Dios Por todas las bondades La mayor acción De gracias Es la Eucaristía Como el mismo cumpleaños Si vas a misa Para agradecer a Dios Por un año más de vida También la oración De alabanza Necesitamos expresar Espontáneamente Nuestro gozo genuino Por todo lo que Dios es Y nos da Por eso lo celebramos Con himnos Cantados O recitados También pueden ser Bailes ¿Verdad? Se expresa toda la alegría De la grandeza de Dios Por ejemplo Yo prefiero cantar Ya ve que el que canta Ora dos veces Si Dulce Pero tienes que cantar bien Órale También entonces El Padre Nuestro Es una oración De petición y alabanza Y una oración Por excelencia Obvio Y por eso el ejemplo De la oración Que le hacemos A los santos La cual Es una oración De intercesión Pues le pedimos Que interceda Por todos nosotros Ante Dios Vaya Esto si que ha sido Un dato curioso Aquí En Reconectando la Familia A través de Radio Cristo Rey Muy bien Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso A Dulce y a Mari Que son Ordinariamente De las grabaciones Que nos van dando Cada semana Y también ustedes Tienen un papel Muy importante Sobre todo Cuando salen A entrevistar Personas Cuando van Entrevistando Por ahí nos decía Nuestro productor De Radio Cristo Rey Chimicuit Que se han llevado Grandes sorpresas Verdad Con la gente Por ejemplo Algún dato O una anécdota Que ustedes nos puedan contar Cuando van a entrevistar A las personas Que les ha pasado Bueno Ha sido Pues una experiencia Totalmente diferente Porque uno tiene Su versión O cuando uno está En una comunidad parroquial Conoce las versiones De las mismas personas Porque no es algo Tan alejado Pero cuando uno Se enfrenta a personas Que a veces No es de la misma religión No tienen la misma creencia Si es un choque importante Una experiencia Que a mí me pasó Fue de una señora Que me dijo Si te respondo Cuando mencioné A la Virgen Este Me dijo Ay no Soy testigo De Jehová Y se fue Y fue así como que Chin Me dejó con la mano estirada ¿No? En pleno centro Entonces yo dije Que oso Y otra experiencia Esa fue un 10 de mayo Aquí Y este Estábamos Por ahí Haciendo las preguntas Y fue como de Señora Un mensaje Que le quiera dar Del día de las mamás De mamá A mamá Y este Me dijo Yo no soy mamá Y se fue Se dio la vuelta Y yo quedé Así Y volteé a ver A Jorge Y me dice Síguele Y yo dije Pues ¿Cómo? Entonces Pues ya nada más Arrimó una señora Ella dio el mensajito Pero sí Son realidades Como que muy diferentes A la de uno Entonces Pues uno tiene que estar Como en esa parte De decir Pues yo la escucho O sea A final de cuentas Es su voz Y su voz es importante Para nosotros Como cristianos Y si nos queremos acercar En este programa A las familias Pues son realidades De las familias Entonces No podemos Ignorarlas allí Sí También por ahí Me comentaban Una anécdota Chimicuit Sobre todo Que también les decían Sí te respondo Pero te cobro tanto Sí Ha sucedido así ¿Verdad? ¿A quién le pasó? ¿Alguna de ustedes también? Sí Es que Bueno Uno se enfrenta Con mucho Desde personas Que te quieren cobrar Otros que te dicen ¿Pero en qué radio? No pues en tal Ah no Es que soy de tal religión ¿No? Y no puedo O hay otros que me dicen Sí Y me hablan de otra cosa Completamente diferente Y luego les digo Ah pero volviendo al tema Es de esto Ay no Ya se me olvidó Lo que te iba a decir Entonces sí son como que Muchas cosas Que a lo mejor nos dicen Ay pues son chuscas Y ojalá Y en algún momento Pues se pudieran También transmitir Para que vean Que no es tan fácil Como uno pensaría Entrevistar a la gente Sobre todo ¿Qué les deja Desde su experiencia También personal En su vida diaria En medio de su trabajo En medio de las labores Cotidianas ¿Qué se llevan De todas estas bonitas Experiencias? Porque yo las veo Muy ilusionadas La otra vez incluso Que llegué Al departamento De bienes inmuebles Donde Mari está ahí Colaborando Me dice Bueno padre Ya firme Ya le entrego sus copias Ya me voy rapidito Porque voy a grabar Datos curiosos ¿Verdad? Que bueno Que tengan ese empeño ¿Qué les deja En esta experiencia En sus vidas? Pues en lo personal Es una satisfacción Yo al principio Le decía a Jorge Ay no quiero grabar Me da pena Pero lo cierto Es que me ha ayudado Incluso a que se me quite Esa pena Y bueno Ellos me animan A que haga muchas cosas Ahí divertidas Entonces es como Un pasito más Para dejar esa Esta quizá Integridad O pena Por hacer algunas cosas Pero bueno No olvido que finalmente Pues es parte Para alabar a Dios Muchas gracias ¿Y qué testimonio Te deja a ti Mija? Pues sobre todo Esta bonita experiencia Bueno Como datos curiosos Creo que Pues la iglesia No es algo Que uno dice Ah ya la conozco De pies a cabeza Porque yo llevo Tanto tiempo Siempre hay algunos Detallitos Que a uno A lo mejor Como cristiano Le hace falta conocer Y que no lo sabemos Todos El gorrito No sabíamos Cómo se llamaba Ya nos tocó ahí Aprenderlo Y muchos otros Detallitos Entonces eso A mí como cristiana Me deja que Que debo de aprender más Y debo de conocer Pues un poco más De mi iglesia Y a lo mejor Como entrevistar A las personas Que mi realidad Es diferente A las de los demás Entonces creo que Eso es lo importante Y en lo que me debo De basar también Para ayudar a la iglesia Y sobre todo Algún dato curioso Que lo traigan aquí Grabado Que les haya hecho reír O que les haya inquietado ¿Cuál más recuerdan De los datos curiosos? Solo lo voy a recordar Padre Porque fue muy chistoso Era el de los villancicos Entonces hicimos un volado Entre Dulce y yo Para ver quién cantaba Y me tocó perder Y me costó un poquito De trabajo Y me ponía toda colorada Pero les canté La de Navidad Sin ti Un pedacito Pero sí fue como No, esperen, esperen Y me decían Ya estás grabando Y yo Espera, espera Y tardé mucho Hasta que me salió La canción Un pedacito También hubo uno Donde mencionaba Vírgenes Bueno, vocaciones marianas Menos conocidas Ay, bueno A mí se me traba Mucho la lengua ¿Verdad? Y fue imposible En algunas Y era así como que Ay no, tú Mari Y cambiábamos todo Entonces sí Pues fue toda una experiencia Es alguna palabra difícil Dulce siempre dice No, tú dile Mari Y me avienta a mí Por delante No, qué interesante Pues vamos a darles Un fuerte aplauso A nuestras amigas Dulce y Mari Muchas gracias Por estar aquí Dulce Por aquí también están En los controles técnicos Apoyando a nuestro amigo Chimicuy Muchas gracias Por estar aquí Y ya las conocemos Den like y compartan También por ahí Hay una sección En Radio Cristo Rey Que los datos curiosos Han estado en imágenes Y se han compartido Y qué buena iniciativa ¿Verdad? Que se siga Pues esa gran colección De datos curiosos Y que se forme Toda una biblioteca virtual ¿Verdad? Esos datos curiosos Que sin lugar a dudas Son originalísimos En nuestra arquidiócesis de León ¿Verdad? Y también son originalísimos En nuestro programa De reconectando a la familia Y otro fuerte aplauso Que se escuche Para nuestras amigas Muchas gracias Muy bien A la señora Magdalena Hernández Un gran saludo Nenita Que nos está viendo Lupita García También nos dice Padre me gustó escucharlo Dios lo bendiga Un fuerte abrazo Muy buenas noches También Vicky Manda bendiciones Y Lupita Rodríguez Bienvenido Padre José Mil bendiciones Para todos ustedes Por los que hacen Cada día Por nuestras familias Por estos temas Tan importantes Margot Alcaraz Dice Magníficos programas Felicidades Por este gran aniversario También Vic Nos dice El amor al prójimo Muy bien También Claudia Rivera Dice Feliz aniversario Gracias por todos Estos programas En donde Podemos hacer Conciencia Y también Seguir valorando Nuestra familia Muchas gracias Por este programa De radio También Vicky nos dice Muy buenas noches Bendiciones Y Lupita Madrigal También nos manda Un gran saludo Bendiciones También a ti Lupita Hilda Ávila Nos dice Buenas noches Feliz aniversario Y al ratito Los esperamos En el pastel ¿Verdad? Por ahí ya está El pastel listo Nos va a tocar De a pedacito A cada uno de nosotros Que estamos aquí ¿Verdad? También Rus Vázquez Ornella Nos dice Padre Hugo Por eso Nuestro señor Jesús Lo ama siempre Pensando En hacer cosas buenas Para las familias Y todas las personas ¿Verdad? Muchas gracias Padre Hugo También Mari Aguiñaga Muchas felicidades Por su aniversario Dios los bendiga Y que sean Muchos más Programas También como este También Vic dice Gracias a todos Muy buenos temas Elvia también Elvia García Nos dice Muchas felicidades Un gusto escucharlo Que Dios le dé la gracia Del programa Durante muchos años más Saludos atentamente La familia Landín García De El Paisaje ¿Verdad? También Mauricio Hernández Está viendo este video Y por aquí también Está en vivo ¿Verdad? Con toda su familia Saludos Por ahí lo cachamos En las redes ¿Verdad? Dando like A Radio Cristo Rey ¿Verdad? ¿Verdad? También Magui's Magui Nos dice Tantos temas Tan importantes Que nos hacen Reflexionar a conciencia Sabiendo que vienes De una familia Y que ahora tienes A tu propia familia Y son tantas cosas Que tienen que liderar Con sus errores Aciertos Pero el objetivo Es dar siempre Un 100% Con la información De un programa Como este Sabes que tienes Esa estación Para seguir cada día Las circunstancias De la vida Gracias por siempre Enseñar Y feliz aniversario Pues muchas gracias A ti Magui's Que nos escuchas Y cada vez Que das like En tus redes Y compartes Con cada uno De nosotros También Ana Patricia Flores Está viendo este video Un gran abrazo Y bendiciones A toda la familia También Gaudium ¿Verdad? Nos manda Felicitar Muchas gracias Por ahí va a estar En la página De este Para que compren Su Gaudium El próximo domingo Se lleven Unos 5 o 6 Por familia ¿Verdad? Muy bien También nos dice Muchas felicidades Compañeros y hermanos Que Dios los bendiga En este gran esfuerzo De comunicación En nuestra Arquidiocesis de León Mauricio Hernández También dice Muchas felicidades Padre José Padre Hu Y a todos nuestros invitados También Vic Martínez Espíritu Santo Entra en nuestros corazones El Padre Justo Pedrosa También está viendo Este video Un gran bendición Al Rabí ¿Verdad? Que sin lugar a dudas Está ya en su parroca Viéndonos en el programa Diego Alberto Landero Saguirre Hola, muy buenas noches Felicidades al programa Está muy bueno Y yo lo comparto La idea ¿Verdad? Sobre todo De una manera muy especial Que la ciencia No funciona bien Si no hay algo espiritual Siempre Dios Es complemento En nuestros días Y siempre que vivimos Hoy está lleno Pues muchas veces De tanta maldad Y dejamos Pues sobre todo Fuera precisamente A nuestro Dios ¿Verdad? Y sobre todo Dice un gran saludo Al Padre Hugo Landeros ¿Verdad? Que está aquí también Con nosotros Y Carolina Cardona Trujillo nos dice Está aquí Manda saludos al programa Sí, dice felicidades Por el aniversario Del programa Es José García Que sean muchos años más Muy bien Muy bien Pues muchas gracias A cada uno de ustedes Pues sobre todo Es muy importante ¿Verdad? Padre Hugo Tú has tenido Sobre todo La oportunidad De participar En varios de los programas De radio En los diferentes temas ¿Cómo has vivido Esa experiencia? Y también ¿Qué te ha dejado De enseñanza Padre Hugo? Sí Pues un poquito Lo que comentaba Aquí el doctor Guillermo Es que Pues uno prepara El programa Pero al final El Espíritu Santo Es el que va conduciendo Y es el que de repente Pues va suscitando Las preguntas Y mi experiencia Realmente ha sido Que si uno Prepara Y hay que preparar Pero al final De cuentas Realmente Tú conduciendo Eres tú El que te llenas Muchísimo De Pues saber Que Hay diversos puntos De vista Y que Pues a veces Lo que tú preparaste Pues no salió Sino que más bien Pues Fue otra Otra respuesta O que de repente Como pues decíamos Quizá no se llenó Todo el programa Como decíamos Exactamente Pero Pues más bien Salió No sé Un tema Muy relevante En ese momento Y pues Uno dice Bueno pues Este fue el Espíritu Santo ¿Verdad? Eso sí me Me llamó muchísimo La atención En el programa Yo sé que siempre Usted es el que está Atento Con las preguntas Y las respuestas Y durante estos últimos 12 meses Yo lo veo Interactuando Y el WhatsApp Y es complicado Pero hoy le va a tocar También que le hagamos Nosotros una pregunta Porque Normalmente siempre Nos está preguntando Y vamos desarrollando La dinámica Con sus comentarios Muy atinados siempre Pero hoy Si quisiera yo Hacer una pregunta Vengo con esta Encomienda De algunas personas Que conozco Y que son Radioescuchas Muy fieles Y me dijeron Ahora sí pregunten Al doctor José Porque Al padre José Porque estamos También deseosos De escucharlo Entonces Yo le traigo Una pregunta Aquí Padre José En este proyecto Desde que da Inicio Ya hemos escuchado Algunas anécdotas De cómo lo fueron Desarrollando Gustaría Platicarnos Acerca De cuáles han sido Sus Perspectivas Alguna anécdota Alguna situación Que se haya presentado En estas últimas Transmisiones Que nos pueda compartir Para que entendamos Un poco esa parte Del padre José Como Parte importante De la dinámica En el programa Y que el día de hoy Nos gustaría Escucharlo Yo creo que es Muy importante Sobre todo Dentro del mismo Programa Pensábamos Incluso Le comentaba yo Al padre Hugo En su momento Hacer un programa Que pudiera tener Una dinámica De que no se escuchara Solamente mi voz ¿Verdad? Sino uno Como servidor Interlocutor También Y poder promover Esa parte Con cada una De las personitas Pues sobre todo Escucharlas ¿Verdad? Que no fuera Una voz Cansada Una voz monótona Sino que pudieran Escuchar Las diferentes Perspectivas Y yo creo Y yo creo Que nos aventamos Como unos Diez Podscats ¿Verdad? Viendo Analizando Los que tienen Más rating Los que se proyectan Y de entre Toda esa dinámica Dijimos Bueno Este será Nuestro esquema Siempre que haya Un invitado ¿Verdad? Y sobre todo Pues es esa parte Hacer partícipes Sobre todo A nuestro público Y también A cada una De las personas Que comparten Nuestro conocimiento ¿Verdad? Cosas importantes El doctor Guillermo Decía hace un momento Cómo poder conectar Finalmente Esa parte espiritual Y hablando Lo que decía El padre Hugo Yo quiero comentarles Una anécdota Que viví En mis 15 años De edad Tuve la oportunidad De jovencito Ir a ver al pavo Don Pablo II Que finalmente Estuvo en San Juan De los Lagos Y nos quedamos En un campamento El día anterior Hoy ya fuimos caminando A encontrarnos con él Y él manejaba Un discurso De verdad Que enganchaba Fuertemente Al adolescente Al joven Al adulto Porque aunque era Un encuentro para jóvenes En esa ocasión Porque era un campo enorme Tremendo Finalmente Había gente mayor también O sea Mucha gente Aunque no sea joven Ahí voy a estar ¿Por qué? Porque el Papa Siempre tuvo esa capacidad De envolvernos a todos Yo me acuerdo Que para mí fue Una experiencia única Porque él efectivamente Casi ni lo dejábamos hablar Porque las poquitas frases Que decía Siempre eran muy contundentes No tengan miedo La familia es importante Y siempre él repetía No se alejen de sus papás Pidan consejo Es decir Siempre como esa parte Tan importante Y yo podría decir Enlazándolo al programa Por lo que decía El doctor Guillermo Y por lo que he escuchado En muchos programas Creo que ha sido siempre Dios Espíritu Santo Quien ha ido manejando El programa ¿Verdad? Finalmente Porque hay De verdad Tiene un impacto Muy grande Yo lo puedo ver también Estoy yo siempre Detrás Tras Bambalina Ahora en otro lugar Que me encanta también Es esa parte Verla Siempre ha gustado mucho La radio Escuchar Y ahora también Ver por Radio Cristo Rey Pero veo que tiene Un impacto muy grande Y creo que en ese sentido Podemos darle muchas gracias A Dios En este primer año De Reconectando a la Familia Porque efectivamente Creo que mucha gente Ha ido reconectándose ¿Verdad? De repente Como que se quieren zafar Y adelante Siguen reconectándose Y es la intención Y es por eso que Bueno Quiero yo también Felicitar el programa Por ese lado Y también Creo que otra cosa También en segundo lugar Padre José También te quiero hacer una pregunta Platícanos un poquito De tus Una experiencia Que has vivido Chusca Por ahí en estos días De este tiempo Un año Me acuerdo por ejemplo Que me cancelaron Un programa de invitado Y dije Ahora me toca entrarle Y ahí estoy toda la tarde Preparando Un tema Sobre todo de gratitud Y también algo muy chusco Una vez que se inauguró Un mural Ahí en Silao Fue la inauguración Estaba programada A las 7 Y no llegaba el director Que iba a inaugurar Ese mural Por la paz Y entonces Ándale Que ya se inaugura Y písale Por la carretera 815 Saliendo de Silao Y luego me vine Por el eje metropolitano Y pararon el tráfico Y a que a un señor Le dio un infarto Que pedimos por eso Eterno descanso Y bloquearon la carretera Y allá Entre las colonias Metiéndonos Para salir Llego Y nos recibe Robert 15 minutos Después del programa ¿Verdad? Pero fíjense Es muy bueno también Lo que nos dice El Padre Marquito Como el Espíritu Santo ¿Verdad? Es el principal autor El orquestador De este programa Y sobre todo La oración es importante Y hoy tenemos A nuestros grandes invitados Ustedes nada más Los escuchan Por la radio Pero hoy los tenemos Aquí en vivo Un aplauso A nuestros amigos Que el día de hoy Nos escuchan ¿Cómo te llamas? Renato Renato Un aplauso a Renato Que está aquí con nosotros Y acá tenemos a Mauro Mauro Un aplauso A Mauro también Y aquí tenemos a Diego A Diego Muy bien Ellos ordinariamente Van a Radio Cristo Rey A grabar nuestras oraciones Y el día de hoy Nos van a regalar Una hermosa oración ¿Quién va a empezar? A ver Muy bien Vamos a comenzar Y dice así Venga Diay Hola que tal mi nombre Diego Martínez Y el día de hoy Les presento A mis compañeros Que le van a presentar Una bonita obra Amigo Jesús Amigo Jesús En mi corazón De niño Guardo yo Muchos deseos El primero Es que los hombres Sean cada vez Más buenos El segundo Es que la gente Viva siempre Su alegría Para que estén Todos contentos Con el pan De cada día Señor Te pido Por mis padres Y los padres De otros niños Para que nunca Se enfaden Y siempre Estén unidos Muy bien Y por acá Amados Amado amigo Jesús Amado amigo Jesús Protégeme Del todo pecado Y del todo mal Que tu gracia Siempre conmigo Y con todos Los que amo Muy bien Un aplauso A nuestros talentos Verdad Que con ese espíritu Que con ese corazón Bien dispuestos Pues cada semana Y muchas gracias Y muchas gracias También Sobre todo A los papás Pues escuchábamos También un Pues sin lugar a dudas Mi hijo Me ha evangelizado Mi hijo Cada vez que él va A hacer oración A los estudios De Radio Cristo Rey Y gracias a la participación De mi hijo Pues yo me he acercado Cada día más A la iglesia ¿Verdad? Muchas gracias A nuestros amigos Y otro aplauso Que se escuche fuerte Para que se sigan animando Y cada semana Nos sigan regalando Esta bonita oración Sobre todo En nuestro programa Sabemos Que formamos parte De una gran familia Que es Nuestra iglesia ¿Verdad? Y sobre todo La iglesia Es un pilar fundamental En el trabajo Con las familias Ya sea a través De los sacramentos La predicación O también La asesoría pastoral ¿Verdad? Ayuda a las familias A enfrentar Pues sobre todo Los desafíos cotidianos A fortalecer La vida espiritual Y también superar Las dificultades Que puedan surgir En este caso Padre Marquitos ¿Cómo visualizamos Los próximos 12 meses De este programa? Y sobre todo Esa fuerza De medios de comunicación Que es tan necesario En nuestros tiempos actuales Es necesario Que sigamos impulsando Creo que nosotros Como iglesia Tenemos en nuestras manos Estos medios Y efectivamente Como lo ha dicho El Pablo Don Pablo II El Papa Benedicto También lo dijo Muchas veces Usemos estos medios De comunicación Para llevar a Jesús A las familias Para que se acerque Para acercarles El Evangelio Y que se encarne De verdad Por estos medios Porque muchas familias Ahora jóvenes Están más bien metidos En redes sociales Ahí también Ahora se usa más El TikTok Pues por ahí también Vamos a entrarle Al TikTok ¿Verdad? Que se está usando También otras redes Vamos a usar también Otras redes Especialmente Nosotros desde la radio Seguirlo haciendo Porque la radio Tiene una fascinación Muy grande ¿Verdad? Porque finalmente La escucha de la radio Creo que nos da también Elementos muy grandes Creo que va a ser muy difícil Que como que desaparezca Propiamente así como la radio ¿No? Creo que vamos a Aunque sí Ha bajado un poquito En niveles Por todas las redes sociales Finalmente Hay mucha gente Que le sigue gustando Cuando va manejando Cuando llega a casa Tomando el café Y creo que vamos a aprovechar También nosotros Tenemos dos medios Aquí importantísimos Tenemos la radio Por internet La radio abierta Que es FM Y tenemos también Facebook ¿Verdad? Entonces creo que tenemos Elementos muy importantes Y lo vamos a ir haciendo Como el Papa Nos lo pide El Papa Francisco Que seamos muy contundentes En nuestras palabras En los medios de comunicación Y que llegue De verdad Todas las palabras Que digamos Lo que hagamos Al corazón de cada persona Bueno Nos despedimos En vivo En la radio De LG La Grande 95.5 De su FM No le sigas Cambiando de estación Y te esperamos La próxima semana En nuestro programa Reconectando a la familia De 9 a 10 de la noche Siempre Hoy Recordamos Y damos bendiciones A Saúl Macías Que el día de hoy Nos acompaña En nuestro técnico En producción ¿Verdad? Un fuerte aplauso También a ti Y bendiciones En verdad A cada uno De nuestro técnico Robert Que cada semana Nos asiste Y a cada uno De las personitas Los directivos Que nos han facilitado Transmitir En público Si así También especialmente Quiero dar un Gracias a todo el público Y también a Jorge Torres Que nos ha facilitado Este espacio De cada semana Que lo sigue Lo hizo con mucho gusto Y también Sigue confiando Que la iglesia Puede ser una labor Muy grande Para nuestra sociedad Y seguimos en vivo ¿Verdad? Ya ahorita Cortamos la transmisión En LG La Grande Y seguimos aquí en vivo En nuestro programa Ya reconectando A la familia Porque sigue algo También muy especial ¿Verdad? Como ese gran impacto Que nos decía El Padre Marquitos De los medios De comunicación Para seguir evangelizando Y miren Hoy también tenemos Una gran sorpresa Todos los que nos están Viendo ¿Verdad? En nuestro programa Vamos a hacer Una rifa ¿Verdad? Una rifa De una bella imagen De Por aquí está De la Sagrada Familia ¿Verdad? Muy bien Y bueno Vamos a A Hacer La dinámica ¿Verdad? Vamos a hacer La dinámica De un papelito De un papelito Por ahí se han anotado Las personas Que han estado Conectadas En Radio Cristo Rey Y este Por ahí Hay algunos papelitos Vamos a sacar El tercer papelito Es el ganador ¿Verdad? El primer papelito Que queda afuera Lo va a sacar El Padre Hugo Y agradecemos Que hayan estado En nuestro programa El primer papelito Que queda afuera ¿Cómo se llama Padre Hugo? Hilda Ávila Muchas gracias Hilda Mucha suerte Para la próxima Un aplauso a Hilda Que nos ha estado Por ahí también Escuchando ¿Verdad? Muy bien Sacamos el segundo papelito Que queda afuera El doctor Guillermo Nava Nos va a hacer favor De sacar el papelito Que queda afuera Y es de Híjole Diego Ya mero te lo llevabas Así lado ¿No? Bueno Muy bien Suelte para la Y el Padre Marquitos Va a sacar El premio De El ganador De esta bella imagen De la Sagrada Familia Y el ganador Es Dice Marisela Hernández Hernández ¿Verdad? A Magdalena Hernández Magdalena Hernández ¿Verdad? La nenita Se sacó ¿Verdad? Doña nenita Se sacó Este regalo De la Sagrada Familia ¿Verdad? Por ahí Vamos a hacerle Entrega Por ahí Este Yo conozco Directamente A la nenita ¿Verdad? Si me Permiten Entregárselo Directamente Se ganó Esta Sagrada Familia Y bueno Pues vamos a A lo más esperado Que muchos han dicho En este momento Este Vamos a Partir ¿Verdad? Un aplauso Un aplauso Un aplauso Al programa Y decimos Un aplauso Para todos Porque este Programa Es de ustedes ¿Verdad? Nosotros nada más Somos servidores Que estamos aquí Prestamos Pues sobre todo Estos momentitos Pero el programa Pero el programa Es de todos Ustedes Que dan Like Que comparten Que nos Escuchen En el 95.5 De su FMLG La Grande Padre Marquitos Las palabras Para partir Nuestro pastel Bueno Pues una Felicitación Muy grande A todos Los que Hacen Este programa Que Dios Siga bendiciendo Pues todo Lo que Realizan Desde La producción En cuanto Al programa Creo que Hay una idea Muy clara También De lo que Se quiere Seguir Logrando El doctor Guillermo El padre José El padre Hugo También Pues con Toda la Experiencia De atender A las Familias Quiero Pues también Con este pastel Agradecer A Dios Y con Esta luz También Agradecer Por todo Lo que Ha concedido En este Año A nuestra Arquidiócesis Y a mucha Gente Que lo Escucha En otros Lugares Y también A mi Equipo Quiero Agradecerle Mucho Me da Mucho Gusto Verlos Aquí También A Iván A Dulce A Jorge También Y está Por ahí Mari También Todavía Por aquí Les agradezco A los Pequeñitos A los Que han hecho Posible Este Programa La gente Que también Ha estado Conectada También Día con Día Que Dios A todos Nos siga Bendiciendo Y que De verdad Este Mensaje De la Familia Nos ayude A seguir Reconstruyendo Esta sociedad Porque Nos hace Falta Que de verdad Estos temas Estas reflexiones Las hagamos Realidad Y decía Un especialista En comunicación Pues la gente Que esté detrás De ti Que tal vez Son Veinte mil Treinta mil Cuarenta mil Los seguidores Que sean Que de verdad Hagan un cambio En su vida Eso hoy Le pedimos A Dios Porque podemos Tener doscientos mil Pero son Indiferentes Más de los que Tengamos Sean diez mil Treinta mil Cincuenta mil Que todos ellos Les siga llegando El mensaje Y les haga Tener un cambio En su vida Muchas gracias Padre Marquitos Invitamos a ustedes Que son parte De nuestro programa Que pasen Y vamos a soplarle Todos la velita Vente Iván Ahí deja la cámara Con seguro Vénganse por acá Chimicuit Vente para acá Que la gente Te conozca Muchas veces Dicen ¿Y quién es El Chimicuit Y cómo es Cuando lo ve en la calle Para pedirle un autógrafo Muy bien A ver Chimicuit Vénganse Muchachas De Datos Curiosos Vénganse para acá Iván Fanny Vente ¿Verdad? Y Padre Hugo Muy bien Vamos a A cantar Las Mañanitas ¿Quién es ¿Quién es el que Está más entonado De ustedes? Pues yo creo Que nuestro público Que nos ayude A cantar Las Mañanitas ¿Cuáles quieren? Las de Pedro Infante O las de Antonio Aguilar Muy bien Una Dos Tres Estas son las Mañanitas Que cantaba el Rey David Hoy por ser tu aniversario Te las cantamos aquí Despierten Muy bien Despierten Mira Que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Al avión Al avión Al avión Al avión Al avión Reconectando La familia Ra 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 Y vamos A soplarle todos Va a ser un pastel Muy nutridos ¿Verdad? Para todos Y decimos Le soplamos Y dice Pidan su deseo ¿Listos? Ya está el deseo Y decimos A la una A las dos Y ya están listos Y a las tres Bravo Muy bien Muy bien Muchas felicidades Y pues nos despedimos Con la bendición Del Padre Marquitos Nada más Padre José Quisiéramos compartir Muy en breve Tenemos ahí Una sorpresa También En cuanto a lo que Hicieron los niños Por ejemplo En cuanto hicieron Este Aquí Dulce y Mari Es algo muy breve Que se llaman Bloopers ¿Verdad? Que es precisamente Esas experiencias Peschuscas Y antes de la bendición Si nos permiten Aquí estamos todavía En Radio Cristo Rey Que escuchen Sobre todo Lo divertido Que también es evangelizar ¿Verdad? Que también Lo que conlleva El hacer una oración El también tener Un dato curioso Vamos ¿Con quién empezamos? Los niños Vamos a comenzar Con los niños Y vamos a ver también Porque ellos también Tienen que ser preparados Ejercitados Para que quieran Hacer esas oraciones Tan bonitas Que realizan Cada ocho días Sí, muy bien Les decía también Por ahí Nos comentaba Amarillo Cada vez que escucho Esos datos curiosos Más bien En ocasiones Me toca escuchar Cuando están por ahí Preparándolos A mí me toca también Una parte importante Les quiero compartir Porque ya cuando Los terminan Los pasan conmigo Para poder Hacer como una valoración Padrísimo Me encanta Porque también De verdad Yo como sacerdote He aprendido Un montonal De todo su contenido Hay cosas que digo Ah caray Si no la sabía Tampoco verdad Pues vamos a pasarla La investigamos Como decía Mari Y eso nos ayuda También a ir conociendo Más a nuestra iglesia Verdad Y a conocerla A enamorarnos Cada día más De lo que la iglesia Nos ofrece Día con día Pues vamos entonces A escucharlos Listo Que no haya abandono Que no haya Que no haya abandono Que no haya abandono Que no haya ¡Haya! Otra vez Tres, dos Ok Ah ya entendí Entonces Pentecostés Ah ya entendí Entonces los Pentecostés No Pente Pentecostés Otra vez Pente Pentecostés Costés Ajá Entonces Pentecostés Es sobre el poder Del Espíritu Santo Ah ya entendí Entonces los Pentecostés Pente Pentecostés Costés Otra vez Pentecostés Pentecostés Hola Hello ¿Listo? Sí Ay este es un asazo Señor Hola que tal Mi nombre es Diego Lionel Y yo soy Mudo Matehuala Ramírez Y esta noche te presentamos Una bonita oración Empiezas Mudo Jesús Jesús Te quiero pedir hoy Por toda mi familia Te quiero pedir hoy Por toda mi familia Por mi papá Por mi papá Mi mamá Mi mamá Y mis hermanos Y mis hermanos Pero yo no tengo un hermano Para los que tienen Señor Dios Que otorgaste la palma del martir ¿Qué? Del martirio Del martillo No Martirio Martirio ¿Mauro? San Pancracio San Pancracio No Pancracio Pancacio Pan Pancracio San Cipriano glorioso San Pricuano glorioso No San San Cipriano Cipriano Glorioso Glorioso San Pricuano Hoy en corpus Christi Hoy en porcatec ¿Qué? Hoy en corpus Christi Hoy en porcatec Corpores Corpus Corpus Cristi Cristi Hoy en corpus Christi Hoy en corpus Christi La oración nos va transformando. Bueno, y muchas gracias por esto, Padre, pues muchas gracias, Padre Hugo, gracias por recibirnos aquí en el Sagrado Corazón, gracias por convocar también al consejo que está aquí y toda la porra, todos los fieles, gracias, toda la porra por acá, muchas gracias por estar aquí con toda la familia, muchas gracias, ahí están, un saludo a las cámaras, a todos sus feligreses, aquí están con nosotros del Sagrado Corazón, muchas gracias por estar aquí compartiendo, denla ahí y comparten en sus redes. Doctor Nava, muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y por esa bonita labor que hace con nosotros. Padre Marquitos, gracias por la confianza en ese proyecto que poquito a poquito se va desarrollando y vamos aprendiendo cada día, ¿verdad? Gracias a las chicas de Datos Curiosos, ¿verdad? Chimicuit, Fanny, aquí también, nuestra camarógrafa de cada semana, Ivancito, todos nuestros niños de la oración a sus papás. Padre, regálanos la bendición. Mucho gusto. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decenas sobre ustedes, su familia y les acompañe para siempre. Amén. Muy bien, pues recuerden que estamos en Reconectando a la Familia. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Felicidades. Gracias. 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 Gracias por ver el video.